¿Esto? ¿Qué? ¿Para qué es esto? ¿Se acuerdan? No, son pañuelos para aprender a hacer malabares. ¿De qué color es este? ¡Rosado! ¿Este es verde? No, este es rosado. ¿Esto es qué color es? ¡Rosado! Hoy es verde, ¿listo? ¿Y este? ¡Azul! ¡Azul! Muy bien. Entonces, pónganle cuidado. Ya, sentadlo. ¿Quién está ahí? Todos sentados. Todos sentados. Esta es la esquina y me vamos a mirar, muy bien. Entonces, ¿cómo se juegan malabares con estos? Voy a tener dos en la mano izquierda. Uno en la mano derecha. ¿Qué voy a hacer? Voy a lanzar uno en la mano izquierda. Cuando esté arriba, lanzo el de la mano derecha y cojo el que estaba arriba. Y ahí, cojo el que venía de la mano derecha y lanzo el de la mano izquierda. ¿Listo? ¿Entendido o no? Fácil. ¡Sí! Muy fácil, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es? Lanzo uno en la mano izquierda. ¡Y otro, y 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 otro. ¡Muy fácil, ¿sí o no? ¡Listo! Ahora el mango nos va a ayudar. ¿Mango? Me diceba mango. Me diceba mango. Me diceba mango. Dos en el lado derecho. El izquierdo está bien. Uno en el derecho. Y ahora nos va a lanzar hacia arriba. ¿Listo? ¡Eso, eso! Muy bien, bien, bien. ¡Mango, dale! ¡Mango, dale! ¡Mango, dale! ¡Mango, dale! ¡Mango, dale! Yo no dejo que se te caigan. Dale, dale. ¡Eso es! Dale, 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 dale. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es caído, ¡Eso es caído! ¡Mango! ¡Mango, mango! ¡Mango, cuidado! ¡Mango, un aplauso para mango! ¡Mango, mango, mango! Ahora, tú chiquitico, ¿cómo te llamas tú? ¡Guandaví! ¿No te llamas? Sí, no. ¡Guandaví! ¿Quieres aprender a hacer manavares, Juan David? ¿Qué? ¡Muchos niños! ¡Muchos niños! ¡Muchos niños! ¡Muchos niños! Bueno, Andrés. Listo, Andrés. Aquí nomás. ¡Muchos chicos! A ver. Vamos a cuáles. En esta manito, ¡tum! Dos. Cinco. En esta manito, uno. Y empiezas a avanzar al aire. Yo te ayudo. ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muchas abiertas! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muchas abiertas! 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 ¡Gracias!